Gracias Laura, hola a todas y a todos, muy buenos días, para mí es un placer estar este día con ustedes, soy profesor asistente, como decía Laura, de la Universidad de Atacama, nosotros estamos en la comuna de Copiapó, que está en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, muy especial, porque se da unos cielos muy muy lindos, muy muy lindos para la participación extranjera. Y esta semana ha sido un especial para mí, he estado de visita, solicitante, yo tenía un curso, sobre otro tema de los que nos gusta mucho, que es la situación de BIO, de la TIP, pero hoy voy a hablarles de otro tema, que a mí me interesa mucho, y que lo he hecho con la ayuda de estos programas, especialmente en México, soy Marra Cadez, del Instituto Policía Internacional, y gente de la Universidad de México como Cláudia Álvarez, Héctor Hernández Soledo, Aldo Rodríguez Puebla, José Báfimata y José Adrián Sánchez. Vamos a hablar de galaxias elípticas. ¿Cuáles son las galaxias elípticas? Muy bien, en el diagrama de Hubble, nosotros tenemos las galaxias elípticas, son estas estructuras que aparentemente son muy muy simples, pero sin mayor valor, como visual, a diferencia de lo que pasa con las galaxias late-time, tipo atardillo, que tienen una estructura espiral, que tienen más, etcétera. De hecho, Hubble, cuando haces un catálogo de morfología del año 1936, pensó que como estas estructuras eran muy simples, en la evolución morfológica, estos objetos llegan desde acá, desde la izquierda hasta la derecha. Fueron muy simples, estructuras mucho más complejas visualmente, entonces a esta le llamó tipo temprano, incluye también a las lenticulares, tienen un disco pero tienen brazos espirales, y a estas de acá le llamó tipo tardío. Pero ya sabemos, pues, hay un encuentro en el estudio, descubriendo a las poblaciones estelares, vemos que estos objetos, los de la derecha, tienen que ser mucho más cobre, y formadores de estrellas. En cambio, estos objetos son refrescidos, son muy rojos, con alta metalicidad, es una evolución mucho mayor. Entonces, al menos lo que es población estelar, la evolución debería ser misma. Entonces, la población límica tiene diferentes clasificaciones dependiendo de su migrazón de los ejes mayor y menor. Entonces, si son más circulares, son la de cero, más de la horcaída, dependiendo de otros números. Sus características fundamentales, principales, son las que tienen estrellas viejas, con metodalicidad, aparentemente tienen muy poca cantidad de gas para formar nuevas estrellas, y tienden a vivir en ambientes negros. Un clásico ejemplo de una galaxia límpica masiva, es la galaxia M87, que está en el centro del cúmulo de Vilma. Esta galaxia, según un genuino, es un masivo enorme, que vieron nueve masas solares, y se hizo muy famosa en esta imagen del telescopio de... este Event Horizon Telescope. ¿Cierto? Telescopio de Horizonte de Evento, del año 2019, donde se observó la sombra del agujero micro supermasivo a partir de esta galaxia. Como les dije, hay distintos tipos de galaxias lípticas, algunas son muy, muy grandes, como es cero, que tiene un tamaño brutal de un millón de años luz. Hay galaxias que son más longaídas, algunas que son más pequeñas, en un trabajo muy famoso de Diego García Lambert, y con autores del año 1992, hicieron toda una demografía de cómo se distribuyen, como es colégicamente, estas galaxias lípticas. Habitualmente tienen un pico aquí en punto 3, punto 4, donde la electricidad se ha definido de esta manera, y, activamente, no hay galaxias muy, muy, muy aplanadas, y la razón es porque ellas son dinámicamente inestables. Básicamente, algo así, de este estilo, con un alto momento angular, se separaría el único disco, y con un esteroide en la zona central. Entonces, es casi imposible tener una galaxia elíptica de ese estilo. Ahora bien, esta razón B sobre A es ajustada por la proyección en el ángulo del observador. ¿Está dado? No, no, no. Ah, perfecto. Muy bien. Está dado por... Depende muy fuertemente del ángulo de visión que tú miras este objeto. Tenemos un paridadal estivo o lado, o lado, otro lado, en la parte superior o lado, en la parte inferior, otro lado. Entonces, imagínate que es un esteroide, y si lo ángulo, los ejes A y B son iguales, un observador A, que lo mira en diagonal, va a ver el esteroide de esta manera. Bueno, este también es un esteroide. En cambio, si el... Voy a hacer algo. ¿Qué es eso? Para ver. Seguimos un esteroide. En cambio, si el mismo observador B que lo mira de lo bajo, tú vas a ver que este esteroide es circular. Entonces, la razón B sobre A, de esta elisticidad, nosotros vemos de pan y los lados, no solo un objeto, depende fuertemente del ángulo de visión de los observadores. Como les dije, la caracterización de la galaxia elíptica es que tienden a ser galaxias muy rocas. En este paper de Lantz, con Anusakas del año 2009, hace un estudio de cómo se distribuye morfológicamente a las galaxias en distintos espacios de parámetros. A la izquierda tenemos color en función de la magnitud absoluta. Las galaxias elípticas están acá pintadas de color rojo y tienden a estar en lo que se llama la RAT-Sequence, la secuencia. Tienden a estar. Pero voy a ver que hay galaxias elípticas que son relativamente azules. Como esta de acá, esta de acá. Son poquitas, pero existen. Existen galaxias elípticas que tienden a ser azules. Y a la derecha tenemos los tamaños. Los tamaños de las galaxias elípticas tienden a ser más grandes y son obviamente mucho más brillantes y mucho más masivas. En cuanto a las densidades, cuando la gente estudia las funciones de luminosidad separadas por morfología, se entendía desde hace bastante tiempo, por ejemplo, en la década de los 80, que las galaxias elípticas predominan en ambientes densos, por ejemplo, en el cúmulo, en el cúmulo de glácer en el cúmulo de gritos, en la galaxia dominante está ahí en el 87. Tienden a haber muchas más elípticas allí, pero también hay elípticas en el campo. Están en las dos bases. Pero son menores, la proporción en el mútil es menor. Ahora bien, en estos sistemas también hay elípticas en águas. Las que se llaman las elípticas duas. Duas pelípticas. Entonces tenemos toda una población elíptica y a mi todo es que estas galaxias elípticas también comportaditas, las de foto, las muy lindas, se caracterizan por un perfil de envío superficial radial de R a un cuarto, R el raro de la galaxia. Y es de una relación que la encontró de Baculiers en 1948 donde tú describes el perfil delíptico superficial a través de dos reacciones, de dos parámetros. Uno es el radio efectivo, que está acá, que básicamente es el radio en el cuarto tiene la mitad del luz total de la galaxia. Y un parámetro que es el río superficial en esa radio. En el momento el radio efectivo. Y ponemos ahí cuál es una de las grasas de hacer este ajuste que uno lo puede ver a la izquierda que es el perfil de brillo de una galaxia elíptica clásica que en función del rayo tiene una economía rara pero si tú lo haces a la vez de un cuarto de un milímetro, si tú sabes muy bien cuáles son parámetros de radio efectivo y el radio superficial en ese radio puede determinar la luminosidad total del sistema. Y una de las ventajas sobre la luminosidad es que por ejemplo puede determinar distancias. Uno de los parámetros físicos más difíciles de vivir en nuestro mundo. Ahora bien, como les dije, hay una amplia gama de galaxias elípticas en el universo. Tenemos galaxias que son las CD, las galaxias centrales que están actualmente en los centros de los cúmulos. Muchas veces la gente ahora le llama la galaxia más brillante del cúmulo, la galaxia más brillante del cúmulo que tiene que ser el proyecto de geografía elíptica. La masa estelar es igual de 10 elevado a 11, 10 elevado a 12 masas sonales con los tamaños gigantescos que pueden llegar hasta la fácil 900 kilopases. Y tenemos este turno en un rayo hacia baja en masa desde el diálogo así de 10 elevado a 9 que masa solar. Estamos hablando de galaxias muy pequeñas. Y estas galaxias que son enanas en tamaños típicos menor a 10 kilopases se pueden dividir en dos galaxias compactas como M32 que es una galaxia vecina de M31 en la galaxia andrúmeda y las nubares peroitas o difusas. Ahora, el tema con esta galaxia es que dependiendo de cómo el brillo de la galaxia fue masiva sea la galaxia tiene distintos brillos superficiales. Entonces, por ejemplo, la galaxia CD básicamente sigue en el perfil de Baculet hasta un cierto radio pero después tiene un exceso un exceso en el brillo superficial y eso se interpreta que tiene que ver más bien por el ambiente del cúmulo que algún trínseco de la galaxia. Por alguna parte las galaxias muy muy pequeñitas o muy débiles como de acá de acá tienden a tener deviaciones de la ley de Baculet entonces la ley de Baculet funciona muy bien para un cierto patrón de galaxias bien bonitas las de calendario esas noticias así pero para la amplia de la galaxia no es tan buena el perfil de Baculet y yo no me voy a ir de Córdoba sin mencionar a José Luis Cerce ¿no es posible? Yo hablaba en el amor posible José Luis Cerce de los 60 propuso una nueva parametrización para este tipo de galaxias que es mucho más flexible que se basa en un parámetro de una cantante B que define básicamente la luz dentro de un rayo efectivo y el parámetro donde D y N están conectados con esta relación y tienen la gracia que cuando N es igual a 4 recuperan la ley de Baculet esta esta fue una para la ampliación ha sido muy útil en la base de la astronomía para estudiar morfología de la galaxia es mucho más flexible y es algo que se usa hasta el día de la luz típicamente en la literatura gente puede hacer un perfil de la luz selecciona galaxias lípticas como aquellas que tienen ese ejercicio mayor a 2.5 entonces acá tenemos el trabajo de 20-20 tenemos distintos tipos de galaxias helípticas que voy a explicar en unos minutos o más pero típicamente los valores promedios de la base tienen que tener siempre valores sobre 2.5 como el parámetro habitual de galaxia helíptica o al menos ilíptica muy bien la galaxia helíptica tiende a concentrarse en ambientes de muy alta densidad por ejemplo estos son datos de observacionables de 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 acá estamos grafinando lo que es la región del supercúmulo de coma y los puntos morados son las galaxias que pertenecen a ese cúmulo uno ve que efectivamente ellos están trazando toda la estructura de gran escala los filamentos los nudos los nudos donde se juntan estas estructuras de la base pero unos puntitos de color de verdes rojitos azules muestran otras galaxias que están en ambientes mucho menos de los entonces hay galaxias mucho menos de los en ambientes menos de los son iguales las propiedades de la galaxia en ambientes denso que las elípticas en ambientes de baja densidad es una pregunta que hicimos en el año 2016 con los oradores estudiamos galaxias elípticas de este supercúmulo de coma que está mostrada acá en los triángulos rojos y galaxias sanidad elípticas elípticas que a distancia digamos de un megapase que en cierta predicción de velocidad no tienen vecinas de tamaño comparado y bueno y en general encontrar que sus propiedades promedios son muy parecidas la mayoría de las galaxias elípticas sin importar el ambiente tiene galaxias de colores rojos atrás de la galaxia y al izquierdo no le funciona la masa estelar a la derecha tengo la base de formación estelar específica y simplemente la base de formación estelar dividida por la masa estelar del sistema en función de la masa estelar debajo de la línea roja tenemos galaxias apagadas galaxias que no están formando estrellas actualmente y sin importar el ambiente la mayoría de las elípticas son galaxias apagadas no están formando estrellas sin embargo en ambientes de menos densidad es más probable encontrar estas galaxias que son estas elípticas que son azúmules y que sean estar formas que estén formando estrellas también en ambientes de menos densidad uno puede encontrar galaxias que recién se están apagando este es un criterio color color creado por Holden en el 2012 y estoy mejorando en Magento en el cual típicamente la gente había separado galaxias apagadas en esta región del plano en la región galaxias Tartón pero acá tienen una región en que galaxias que están teniendo la transición a apagarse que se apagaron hace mucho galaxias de coma o en el supercumbo de coma ya se apagaron hace mucho tiempo en cambio en el ambiente de emergencia tú estás viendo galaxias que se están apagando oxígeno son las resilicuencias de galaxias básicamente lo que encontramos es que sin importar el ambiente estas galaxias elípticas tendrán a ser rocas y muertas eso es verdad pero en un ambiente menor que así puedes encontrar galaxias que no son del arquetipo o sea que son azulitas y que pueden estar formando estrellas cosas que ni es imposible encontrar en el ambiente tan parecido después la definición de ambiente es una definición más o menos local es una definición que usamos anteriormente de un megapásel entonces estudiamos una definición de ambiente de más grandes escala escala de 5 megapásel con diferentes estimadores matemáticos por ejemplo la fuerza de maría la densidad de la colección de números de vecinas y básicamente volvemos a encontrar los resultados similares en este caso esto sí porque hicimos con una colega María Cruz Fernández que en ese momento estaba en Chile en Orfagasta ahora está en Granada en España y Salvador en el 2018 aumentando la muestra de la muestra la muestra la muestra matemáticos 70 galaxias y la esquina y claro lo que encontramos es que en general en el ambiente de gran escala tampoco juega un rol definitivo en definir las propiedades que la mayoría de la galaxia aislada incluso en el ambiente de gran escala tienden a ser rojas tienden a ser muy rojas y apagadas aquí usamos el diagrama BBT el diagrama BBT usando distintos indicadores en estos pánagos para más estelar pues a la mayoría de estos son los estimadores de densidad de estructura de gran escala a la izquierda son para todas las clases de islas que tengamos de nuestra muestra y a la derecha solamente para la helística y lo que encontramos es que con la helística hay una cierta correlación en que la mayoría de la helística que está atracada tiene una señal una evidencia de una gene que la gene podría estar en una palabra de la gene es algo particular el príncipe de la galaxia cuando la pregunta la gente se pregunta sobre si es que es más importante de la propiedad propia de las propiedades externas en Nature vs. Nature la propiedad interna de una galaxia de ferulidad son más importantes como por ejemplo la gene de hecho en un paper paralelo vimos por ejemplo las fracciones de galaxias que tienen señales de agene en función de la masa estela uno ve que por ejemplo para galaxias de esta y que son aquí en azul en color azul para las azules en star forming esta fracción de agene va aumentando con la masa habitualmente los modelos asumen que la gene está presente solamente en galaxias masivas pero nosotros encontramos observaciones observaciones por ejemplo de SDSS encontramos que para galaxias que son vivo temprano por ejemplo elíptica lenticular esta fracción de agene es constante con la masa al menos para masas tan bajas como 10 elevados esto quiere decir que hay evidencia de gm incluso actúan en galaxias pequeñas pero si tienen que tener una componente esteroidal importante como la galaxia no solamente la gente está actuando en galaxias masivas también puede actuar en galaxias menos masivas hemos aprendido bastante usando fotometría y espectroscopía clásica del SDSR que es simplemente una fibra óptica de 3 segundos de arco centrada en una galaxia y hemos aprendido bastante ahora ¿qué pasa? si nosotros en vez de usar solamente una fibra en la parte central que libremente se amplía una escala física de 1 a 5 kilopase ¿qué pasa si ponemos varias fibras en distintas regiones de la cabeza? podemos aprender muy fácil podemos saber cómo fue su evolución radial o lo que se llama también información espacialmente resuelta eso se llama espectroscopía de Campo Interno entonces pero para esto es un infinito concepto el concepto de las unidades digamos unifu es un dispositivo que está junto está amarrado a un espectrógrafo que permite obtener espectros en diferentes zonas contiguas de un objeto del seminal cero por ejemplo tiene una imagen de una zona de un núcleo galáctico y te permite tener espectros indiferentes de los que tú en la otra entonces tú tienes un cubo de datos con unifu que es una imagen 12 pero además tiene una tercera dimensión que es una altitud de una y eso se llama el cubo de datos el concepto de unifu se está representado en esta en esta larga donde tú dirías una imagen en diferentes rebanadas bajadas después en cada rebanada lo que haces es mandarle la luz al espectro de cada rebanada de una manera indiferente y tú tienes en cada rebanada tienes pixel y cada pixel tiene espectro eso que cada pixel tiene un espectro se llama SPACS entonces después si tú por ejemplo sumas para un pixel desmato la longitud de onda recomiendo la imagen original ahora bien si tú puedes usar también apoderado filtro de funciones de diferentes logitudes de onda con una reconstrucción computacional como dicen tú puedes reconstruir la imagen de la cabeza una longitud de onda dada por ejemplo reconstruirla de acá de acá de acá de acá de la parte roja de ejemplo y puedes reconstruir la imagen de ese objeto en esa longitud de onda con una banda roja lo mismo lo puedes hacer con la otra con la del y con la azul y para cada imagen tú puedes conseguir su propio espectro ok en este sentido la espectroscopía de conjunctividad simplemente es la técnica que permite tener espectros usando ISUS usando estas unidades de conjunctividad y se han hecho cerdas de galaxias usando esta técnica el primero de ellos es el proyecto Sauron que observaba casi como 40 y tantas galaxias poco temprano como hizo el bombi después vino a Mata 3D Califa Sami Masi y ahora estamos con Manga ellos han evolucionado nuestro entendimiento de la galaxia porque podemos resolver esa población estelar y minimiza efectos por ejemplo de pérdida de luz por la postura en lo que les voy a contar vamos a Manga Manga es parte de la cuarta fase del SDSS que observó que en mil galaxias en mil galaxias cercanas entre 36.1 a 35.1 observación que miraron a final del año 2020 son galaxias que tienen más estelar sol y elevado a 9 más estelar y el estelar espectral va desde 1.600 hasta 1.000 en Manga hay distintos seres de hijos hay hijos con muchas fibras estas son de alta absorción 127 fibras bueno ya 91 61 y hasta 19 fibras estas 7 es simplemente para hacer calentación del cielo cada fibra dentro de un hijo tiene un tamaño de 2 segundos de alta conexión como les decía Manga es parte del Ivo que fue la cuarta fase del Ivo que incluyó otros proyectos que han cumplido 12 y también el Ivo el data release final de las observaciones de las 10.000 galaxias salió publicado hace un año en diciembre del 2021 que es el último data release de Vesua el data release 17 acá hay un ejemplo de las cosas que uno puede hacer con Manga de la característica de la resolución instrumental de 65 tm por segundo y tiene una resolución espacial de 2.5 de la full width maximum es una escala de 1 a 2 kilopas en el resto y promedio de la destrucción de galaxias y con la información espectral que uno tiene que puede obtener con Manga que puede hacer Manga de distintas cantidades físicas súper importantes por ejemplo la dispersión de velocidad cuando tiene espectro que no está de su chip puede hacer la velocidad de velocidad a lo largo de la línea de visión y puede obtener los momentos por ejemplo la velocidad de estelar de rotación la dispersión de velocidad parámetros como el dm4000 que es un indicador de edad estelar y otros parámetros como metalicidad a flujo de h alfa pero no solamente una información ya lista promedio como antes teníamos una sola fibra ahora lo vamos a resolver espacialmente como saber cómo es la destrucción de dm4000 o la edad estelar en el centro y en la periferia nosotros con la gente en México hemos desarrollado un catálogo de clasificación morfológica de la galaxia de Manga en el cual está escrito en el área en este paper publicado en este año en el cual usamos imágenes de leslora del legacy de leslora y también del legacy del dc y esto es un incluir dc porque dc tiene imágenes más profundas que nos permite ver más detalles sobre todo detalles de bajo grillo superficial que no son evidentes en imágenes del sur por ejemplo aquí tengo una galaxia de imágenes que si uno lo ve visualmente pareciera que es una galaxia tipo temprana pero cuando uno la ve con dc a la derecha puede resolver detalles muy más curiosos superficial como por ejemplo tipo así todo espiral que son de bajo grillo superficial pero como es más profunda tú lo puedes detectar entonces en esta lámina te muestro el proceso que se llevó a cabo que usamos imágenes compuestas del sluaje a la columna izquierda arrasada a la r acá compuestas del dc y los residuales del dc que nos permiten hacer una galaxia subor morfológica en la fila superior tenemos una galaxia que finalmente fue clasificada como elíptica aquí por ejemplo una elíptica que tiene un pequeño disco interno de rotación y la de abajo es una glasa lenticular esta clasificación la hicimos con una versión anterior del data release del manga una versión que contenía la cantidad de las observaciones del data release 15 de hecho el data release 16 tiene la misma cantidad que en total por 1614 galaxias entonces no la hemos hecho para el total de 10.000 que está actualmente disponible sino que para la primera versión para casi 5 acá arriba te muestro la distribución de morfología la cantidad de galaxias elípticas en rojo es la muestra original y en línea negra es cuando tú los pesas por una los correjos por volumen manga no es un cerven que es completo en volumen pero uno puede hacerse esta subvención entonces acá abajo es la misma distribución en función de la masa estelar a la izquierda de la versión original donde la galaxia elíptica domina lo que es el masivo en la parte más masiva de la distribución de galaxias y a la derecha es cuando se correge por volumen ahí la situación un poco cambia aquí recuperamos lo que es la binodalidad cuando correges por volumen se recupera la binodalidad el grupo el grupo de galáx está larga es un tipo temprano y el grupo de galáx está perdón tardío ahí se ve ese sal y acá hay un tipo teclado eso sí aún las estrellas negras y su barra que son las medianas cada distribución son muy muy parecidas entonces en promedio las distribuciones son muy muy parecidas donde la elíptica domina la parte básica para seguir en la población estelar usamos lo que es el Pai 3D un fuego para absorber la población estelar dentro de los cubos de la parte ampliamente estudiando en detalle los espectros de Sánchez y lo que usamos es una síntesis de población estelar que usa distintas librerías como la de Granada y Maris que son librerías de cuáles son estelar de siempre para modelar el espectro estelar de continuo y también ajustar líneas de misión esta librería a través tiene librerías empíricas como la de MaxDex y yo de las estela librerías estelares de González Delgado sin frenar como la de las especies que se usan por ejemplo para esta aula esta librería en total usamos 150 estelar templos de estelares cubren 39 rango de edad estelar y 4 rango de metal y también funciona un efecto de extinción de la población estelar usando la media extinción de la 3 acá hay un ejemplo después que uno puede hacer con Pai 3D haciendo este análisis de la población estelar de una imagen de esta galaxia y que con este código ID una galaxia de masa intermedia digamos un poquito pequeña de 10 o 10 veces la masa del sol y que está en un h.016 acá en el panel superior izquierdo muestra la distribución del color del color de la galaxia la galaxia aunque se ve en la imagen visual claramente roja se ve que es un poco menor de la función comparada a la derecha tenemos la razón masa luminosidad acá abajo tenemos la vitalicidad pesada por luz perdón pesada por masa y acá la la estelar pesada por masa entonces uno puede ver que no es tan mujer tiene diferencia por ejemplo en la de esta en un pente hasta el año 2020 con los colaboradores seleccionamos 343 cálesias elípticas en manga hasta 2.08 definimos básicamente tres categorías la primera categoría las estéricas elípticas clásicas rojas y muertas que tienen por definición son alas que están rojas son viejas viejas en nuestra definición que tienen edades pesas por luz sobre 4 gigas y que no están formando estrella y eso básicamente con esta condición el ancho equivalente de la línea de H-A al menos a 3 ácidos es un criterio que están retirados el 73% de la muestra elíptica resultó ser de este estilo pero encontramos otra fracción el 10% de las galaxias que recién se estuvieron apagando están retiradas donde están formando estrellas pues su población estelar pesada por luz tienen edades estelares menores a 4 gigas y además encontramos un 4% de la muestra que no está completando lunes simplemente de la muestra que estaremos que son galaxias azules y están formando estrellas y esto está definido por unas que equivalen a Sol a Y-A y que están debajo de la línea de Kiuli en este diagrama PP estudiando eso por ejemplo vemos propiedades globales acá propiedades globales son propiedades integradas hasta una distancia de 1,5 radio efectivos desde el centro de cada galaxia vemos cómo se distribuyen por ejemplo la helada empezada por masa en el planeta superior acá la helada empezada por luz y la diferencia en las distintas poblaciones que uno puede ver por ejemplo la diferencia en lo que es la galaxia clásica elíptica y las otras que son mucho más jóvenes pero con la ventaja de que tenemos la información de manga resulta espacialmente podemos estudiar por ejemplo los perfiles de las distintas propiedades físicas que tenemos que podemos regular por ejemplo en la galaxia de la galaxia entonces a la izquierda le estoy mostrando cómo es la distribución de la galaxia de esa función del radio efectivo para la galaxia de la galaxia clásica en medio para las redes que son poquitas aquí ponemos el número en el número del galaxia de cada quien lo separamos en bienes de masa tenemos ya estadística para poder separar estos rubines de masa los de arriba son las galaxias normas y acá las nubes de la forma entonces por ejemplo vemos que hay un gradiente de metalicidad de este lado aunque hay un pequeño planamiento en este caso de la normas que se podría conducir con nuevos trabajos que a través de tres majors major secos posiciones secas que ocurren actualmente en la periferia de la galaxia posiciones externas de la galaxia se previsa y el gradiente de metalicidad tiende a planarse o sea ahí hay como una señal bueno la información con los perfiles variables con un calcular el gradiente de población estelar hasta 1,5 lo que debe ser radio efectivo donde empezamos acá por un poquito de abajo lo hacemos para la edad estelares que es estelares que está tanto por luz como por masa cuando hay aquí en el 2b que está por más huella y a la derecha por la masa para las metalicidades estelares lo que encontramos habitualmente es que los gradientes son planos para la edad estelares pero hay un gradiente negativo suave no es tan extremo para la galaxia para la metalicidad y eso se hace más bien que cuando son más vacías cuando son menos vacías tienen que ser más planos y eso nos está hablando un poco de la evolución que tuvieron en esta galaxia también tenemos perfiles por ejemplo de esta galaxia por ejemplo esta chiquitita de acá se tienden a apagarse en la zona central por si más se tienden hacia afuera pero aquí las blue de la forma que son azules y formadores de estrellas pues ahí no se apagan en ninguna en ningún radio en un paper anterior en el 2014 usamos un modelo semiempírico usamos una simulación milenium y poblamos galaxias para ver cómo ir cambiando el B sobre T con el tiempo el B sobre T es la razón de la masa vulva sobre la masa total de la galaxia entonces una galaxia elíptica se considera que tiene esta razón sobre 0.7 0.7 es típicamente una galaxia elíptica entonces arriba en este panel tenemos distintos símbolos son observaciones de cómo se llama B sobre T la distribución o la frecuencia de B sobre T en función de la masa estelar y bueno ahora es como esperar mientras más cosas de B sobre T ellas tendrán a tener mayor masa atrás pero con el modelo semiempírico podemos ver la evolución de esta morfológica al mix esta mezcla morfológica y vemos que básicamente se mantiene es muy similar entre R1 a R2 no ha cambiado mucho no hay una fuerte evolución en el peso de R2 desde R1 hasta R2 entonces uno puede decir que el grueso de la población el grueso de la morfología que uno ve está dado desde R1 nada entonces nosotros nos preguntábamos si había una forma de poder estudiar la evolución de esta galaxia a través del espectro que nos sostiene y lo hacemos con una técnica que se llama el Fuss-Rueck o método arqueológico básicamente lo que uno asume es que el espectro que estás observando de una galaxia contiene las huellas de toda la evolución como lógica de esa galaxia a sufrir y por lo tanto en esas huellas uno puede usar esas huellas para saber lo que le pasó a esa galaxia básicamente lo que uno hace es que la distribución de energía estelar de esta galaxia de un ser se puede representar por una suma de distintas componentes la composición estelar es simple eso es lo habitualmente lo que se hace es que la composición estelar la suma y tienes tu ser entonces el energy distribution con abogados pesos que reflejan la formación estelar entonces uno lo que hace en el método arqueológico es hacer un método inverso un método inverso de hecho una matriz de invertir en una matriz el agua a partir del ser tú ves cuáles fueron estos componentes que dieron lugar a ese ser esa es la idea del método arqueológico que está aplicado en estos críos de welcher que dan en el 2011 como en el 2013 wickinson que dan en el 2016 donde como le decía este método arqueológico o posible es un intento de invertir el ser que se observa de una galaxia en base de componentes independientes de la estela population y de las poblaciones estelares a través del humor obviamente tiene limitaciones esta persona por ejemplo hay efectos de la resolución de la edad estelares especialmente cuando estamos hablando de edad estelar muy muy alta porque la liberidad estelar y los tempes que uno usa no son tan exactos a edad estelar también los modelos de extinción que uno usa uno puede usar la de polvo también la IMF si la IMF varía o no que inicia más fácil la resolución espacial y efectos emocional de todos también es un variante de la población estelar de todos se ha mostrado usando simulación hidroinámica que en promedio para nuestra gran promedio uno puede recrear cualitativamente esta Formation History historia de formación estelar bastante real y además errores sistemáticos tienden a ser menos importantes cuando uno trabaja en galaxias de tipo de entrada porque son galaxias más simples en términos de población estelar y no siempre que la calaza para que los típicos también entonces con Py3D podemos hacer la descomposición de las poblaciones estelares del espectro moderado y lo reconstruimos por ejemplo de esta manera esta vez de allá un paper que publicamos este año y los autores donde usamos metalicidades y edades estelares a distintas épocas y se marca nuestro oyendo a través de ajustes de la extinción de la de la galaxia y tomamos cuenta también la pérdida de masa estelar que puede tener una galaxia y también en la razón masa de velocidad a distintas longitud de onda y esta reconstrucción lo que se hace en cada spaxel en cada spaxel lo que tenemos para cada galaxia en cada spaxel se nos está en la construcción entonces este es un ejemplo de lo que vamos a hacer con la reconstrucción es que la misma galaxia que les mostré anteriormente este es el brillo superficial si el brillo superficial y la banda y el brillo superficial la banda y es de la galaxia el tiempo de observación la galaxia como puede observar tiene un hd.16 el loopback time el tiempo hacia atrás es todo lo que estamos observando y la galaxia hace .22 gigaños 120 megales entonces esta es la información observada y vamos reconstruyendo hacia atrás esta es la información del brillo superficial de la banda y hace 72 gigaños acá en esta manera 1.5 gigaños 2.7 6.5 12.8 gigaños obviamente el error va aumentando con el loopback time acá la incerteza en esta manera es mucho mayor que por ejemplo en esta pero nosotros consideramos esa incerteza entonces pueden ver como ha ido variando el brillo superficial básicamente este objeto es bastante smooth bastante plano en el resto de observación pero va viendo que el brillo superficial es distinto a los humanos o tiempos cómicos humanos y vamos a hacer esa reconstrucción y haciendo esa reconstrucción podemos ver la evolución de esta galaxia estadísticamente si lo hicimos solamente para una galaxia es poco increíble es muy poco increíble pero tenemos una gran estadística y con la estadística podemos ver en promedio como ha evolucionado esta galaxia y con esa estadística con ese estadio sin más que uno pero encontramos por ejemplo la historia de la formación estelar en función del tiempo se fueron apagando esta galaxia a la izquierda tenemos la galaxia en la clásica elíptica como se fueron apagando y más encima lo podemos tener en el espacio en el resuelto espacialmente la línea sólida es la parte interna de la galaxia punto 5 la línea se montaba en la parte externa de la galaxia entonces por ejemplo vemos que las galaxias masivas al día de hoy se apagaron mucho más rápido que la zona interna la zona esterna se apagaron pero mucho más alta cual efectivamente la otra masa muestra nada muy similar este es el fenómeno para las racias licuarias las galaxias se apagaron recién que no son del todo tan increíbles porque el número de objeto que tenemos es bajo pero igual quisimos mostrar los tres quisimos mostrar las tendencias con esta técnica y es desde las luces las formas que nunca se apagaron nunca en el periodo lo que si uno encuentra es que por ejemplo hasta cinco días en la rata fíjense la pendiente la pendiente de acá es muy similar a la de acá pero de ahí pasó algún proceso habitualmente esta cabeza está en el bajo ambiente bajo ambiente de baja densidad de ahí pasó algún proceso tipo rejuvenecimiento o algo que hace que no se haya apagado totalmente que se mantenga y se conserve su información externa cosa que normalmente da la densidad y es imposible común muy bien eso es el tiempo característico en la cual esta galaxia se apaga y la escala de tiempo de eso ha apagado esto lo hacemos a través de este parámetro que es el parámetro TQ nos dice la época en la cual esta galaxia se apaga y definitivamente se apaga se refiere que ya nos vuelvan a formar estrellas de manera importante y he estado por este parámetro es el parámetro de Deep Rate y simplemente la tasa de formación estelar en un cierto dato de tiempo dividido por el promedio de la historia de la Star Formation Rate de esa galaxia hasta ese tiempo T si el factor de si el Star Formation Rate de cae en un cierto factor F esa galaxia nunca más va a formar estrella eso está definido en un paper de la NANAL y tal del 2018 nosotros estamos haciendo un regalo para definir ese factor F y encontrar un buen valor es el punto 4 porque con ese valor ninguna puede estar forming una galaxia sube el formador estrella es apagada al día de hoy y poquita de silicuente poquita de estas galaxias que se apagaban recién no cumple el criterio de apagado entonces es un buen valor y la otra cantidad que necesitamos es el máximo momento de formación estelar de esta galaxia y eso lo definimos con la edad pesada por luz nosotros consideramos que la edad pesada por luz es un indicador de cuando fue el máximo de formación estelar entonces simplemente la escala del tiempo del apagado es tu tiempo en el cual se apaga menos es el máximo máximo del tiempo cuando se apagó esa diferencia en tiempo es tu escala del tiempo de apagado y eso lo graficamos acá en el eje y tenemos la escala del tiempo de apagado en rojo tenemos la escala de esas clasivas y en el eje de esas clasivas se apagaron algo así en 3.5 gigas y se apaga mucho más rápido si se apagaron más tiempo más temprano esto es bien interesante la base de la cuenta se apaga muchísimo más rápido en promedio de la galaxia acá uno no puede ver la descripción de esta partida y en el eje tenemos la época en la cual esta galaxia se apagaron para siempre el sentido es el tipo es el tipo antiguamente la galaxia tipo temprano se apagaron algo así como en promedio 4.000 años de atrás no hace 10.000 años hace 4.000 años y en general no encontramos en nuestro modelo usando la cinti de circulación estelada con las observaciones de margen no encontramos que hubieran galaxias que se apagaron antes de 7.5 gigaños eso no menos reche 1 que coincide con lo que habíamos encontrado en este modelo cinti que básicamente el grueso de la morfología que hoy día uno de la destrucción morfológica de la galaxia ha sido más o menos constancia de reche 1 hasta reche 4 o sea hay un resultado que es consistente usando dos métodos totalmente independientes después de este trabajo de esto que había mencionado anteriormente tratamos de estudiar la evolución de parámetros estructural por ejemplo cuando se compacta la galaxia como ya digo cambiando básicamente porque hay que ahora las galaxias eléctricas son muy 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 grandes pero cuando se ven sus progenitoras altos reches son muy pequeños entonces se asume que esta galaxia tuviera una evolución estructural muy muy fuerte desde el archivo 2 hasta el presente bueno fuimos ya tenemos esta herramienta vamos a explorarla entonces es un parámetro el de la 50 el de la 50 que está medido de esta manera está circularizado por este factor que uno circulariza este radio porque hay galaxias que son más elongadas y hay una galaxia que son más ronditas entonces uno hace un peso a ese factor con este exceso la razón de lo hecho y en realidad hay un humor para esta media que es el valor que uno mide de la mitad del flujo dentro de nuestro campo de visión de marca es una diferencia con otras definiciones de los trabajos efectivos por eso le ponemos aquí sin cuenta porque es dentro de los campos de visión que tenemos solamente hay galaxias que dependiendo los rechos que están las vamos a observar muy bien pero en otras que cuando están más cerca observamos no todo está comprometido solamente una parte es hasta el campo de visión que tenemos y que está corregida por la PCF la PCF de no ser así esta es la información que tenemos de R50 en función de la masa al gráfico de observación y esta es su historia como puede haber problemas en el modelo respecto a un sistemático en el modelo que estamos usando lo que hacemos es comparar el tamaño pesado por masa dividido por el tamaño pesado por luz entonces si hay un efecto sistemático va a estar en ambos y al hacer la división debería cancelación entonces creemos que este igual es algo que es aceptable entonces acá tenemos distintos paneles que representan la base estelar al tiempo de observación de la galaxia aquí vemos cómo va bajando ese cuadro y en el esquivista tenemos la el mapa está en el tiempo hacia el pasado y lo que encontramos es que la galaxia son menos compartas en luz que en masa a medida que el raychip decrece ¿ustedes se dan cuenta? que va bajando va bajando va bajando básicamente porque el tamaño de luz está siendo grande hasta que llega un mínimo y después tienden a subir ese mínimo justo coincide con este eco de la balada que tiene la galaxia entonces creemos que eso lo explica en este momento justamente en este dilema si las galaxias estructuralmente han cambiado muy muy fuerte hay gente que lo ha puesto en un trecho por ejemplo el paper de Suez de tal del año 2019 que justamente estudian esta razón masa de tamaño que el tamaño de la galaxia empezaba por masa empezaba por luz en función del roche y ellos muestran que eso va cambiando que básicamente el tamaño de masa se mantiene relativamente constante con el tiempo pero lo que cambia es la fotométrica son efectos fotométricos los que le va a hacer el rocán y nuestras emisiones son estas son las que cualitativamente están de acuerdo con Suez de hecho son más suaves que las de Suez eso sí nosotros tenemos aquí esta subidita subidita a tiempos más tempranos pero que coincide con un nuevo valor sensacional de la bajo rechip de Chantel del 2016 entonces que es lo que uno concluye en este trabajo es que esta fuerte con esta evolución estructural que se habla de las galaxias como van a ser tan compactas tan grandes más que nivel con efectos fotométricos porque va cambiando la fotometría de esta galaxia la luz de esta galaxia va cambiando porque es más que algo intrínsecamente estructural de cambio de la galaxia eso es lo que hemos proponido y esto lo explicamos en este modelo al eje x es la misma razón de tamaño masa dividido tamaño luz y abajo del plus back time que es el pasado acá en época de tiempo emprana los progenitores tuvieron esta fase disipativa que se habla siempre casi monolítica que tuvieron la selínica de su formación de star wars de su formación y que se empieza en el cual el radio masa es igual al radio luz acá llevamos los perfiles de densidad superficial en masa y el luz pero después en época intermedia la galaxia sale apagando desde adentro hacia afuera lo que se llama el inside out y a la vez la galaxia está pasando suscrito algunos mergers que tienen abiertes secos en la parte externa todo eso contribuye a que por un lado esté gravemente esa planta esa grande del luz y eso aumenta el tamaño de la luz de la galaxia el tamaño luz de la galaxia pero el tamaño masa más o menos permanece similar al de alta y bueno el crecimiento de la parte más externa es que la gente en esta parte se sube la línea que se montaba en lo que estaba en la línea anterior y después ya en las más tardías las galaxias se apagan totalmente ya no forman nunca más estrellas se empiezan a los sombras se empiezan a los sombras el radio luz empiezan a bajarse porque ya homogéneamente se está apagando y al bajarse homogéneamente a todas las escalas esa radio luz empieza a lastilarse empieza a aparecer esa radio más y el grosor viene a ver esta subida esa es la forma en que interpretamos nuestra observación ahora por qué este cambio fotomérico tan fuerte lo que nosotros consideramos es que por el fuerte cambio en la evolución del gradiente más alumnación y esto lo mostramos en este paper que fue enviado hace poco a Monter en la cual es lo mismo de antes distintos pines de formación estelar acá solamente en esto de parte de los parámetros estructurales y en esto tráfico estoy usando solamente la galaxia la galaxia lítica el día de hoy las clásicas las clícesas nos damos las luces las formas las que se van a hacer por tanto la vida está totalmente apagada el día de hoy y vemos la razón masa-luminosidad y esta función masa-luminosidad cual ideativamente va cambiando más o menos como nosotros lo habíamos dicho la luz el factor luz va creciendo mucho con el tiempo por eso viene esta baja ahí y después cuando ya la galaxia se empieza a apagar del todo el factor luz es muy importante y se empieza a empagar también almas acá en este símbolo corresponde a los valores salvacionales en la cual se viene de esta galaxia entonces justo uno ve que tienden a tener los valores al día de hoy y finalmente en este último paper que hemos estado haciendo nos preguntamos si la evolución radial de estos gradientes está dado más principalmente por este insertado está pagado que va en las zonas centrales de las galaxias afuera o por este crecimiento en las partes afuera de las galaxias entonces comparamos en el panel superior como va variando la tasa de formación estelar de las partes internas con las partes externas y abajo vamos comparando como va cambiando la necesidad superficial de las partes internas y la parte externa con el tiempo y nosotra que vemos que la parte de necesidad superficial es más o menos constante no hay gran alcance en cambio por contrapartida o en contraste si hay grandes cambios en lo que en la específica esta forma hecho no hay la tasa tiende a apagarse más en la parte interna que en la parte externa entonces no tiene esta caída esta caída que matemáticamente está definida de esta manera entonces nuestros resultados apoyan que la galaxia elíptica es mucho más importante su evolución mucho más importante que crecimiento por ejemplo por medio entonces el resumen de esta presentación que estamos la hora o estamos bien entonces estamos ya 10 minutos si me puedo atender al mismo no pasa gracias muy bien entonces hemos hecho un trabajo exhaustivo estudiando usando esta técnica de espectroscopía de galaxias elípticas en la cual hemos recibido distintos que yo de galaxias lo tenemos en las clases las que están apagadas y rojas al día de hoy estudiamos sus gradientes de las poblaciones estelares que son también indicadores de cómo evolucionaron esta galaxia más y menos encontramos que elípticas se han apagado relativamente rápido y básicamente a tiempo menor de una menos de una hacia abajo la resilicuencia obviamente se ha pagado hace mil minutos hace menor tiempo en el promedio y bastante rápido y la primera forma como les mostré en algún momento es que se iban apagando pero por alguna razón la gente comenta por ejemplo reconocimiento hay los temas de tomas tal que hablan de ese tema por reconocimiento tienden como a sobrevivir y su población estelar no se muere de todo pero eso solamente ocurre en ambientes de muy baja densidad como ambientes promedios y algo importante que hemos aprendido de otros trabajos es que si una galaxia está en un ambiente de baja densidad eso no es garantía de que esa galaxia va a estar formando estrella es una condición pero no es la única habitualmente si la galaxia es superioridad tiene un componente superioridad importante habitualmente esa galaxia estapa y que nosotros consideramos que puede ser por efecto de género y hemos estudiado cómo va cambiando los parámetros estructurales empezados por luz y masa en el tiempo esta fuerte esta fuerte evolución estructural que se ha dicho en la literatura pareciera que no es tan así parte de eso se puede explicar por efectos fotométricos debido a este cambio en la suma luminosidad que va sufriendo la galaxia y la evolución de los gradientes de las galaxias que están totalmente apagadas al día de hoy diré que es mucho más importante este inside out point que está apagado en centros hacia afuera que en el crecimiento por medio en el crecimiento en masa por medio en medio en medio en medio entonces trabajo por hacer que necesitamos es completar la reclación simulcológica para las 10.000 galaxias de man les decía anteriormente esto lo habíamos hecho solamente para la mitad que no miento eso podemos incrementar la estadística hacen los gradientes de la elíptica de la evolución ya de estimador de la estimadora también tanto local como de gana estudiando detalles las cinemáticas de las galaxias que son distintas a las clásicas estas que se pagaron recién las personas sonitas y una cosa que me interesa mucho es empezar a comparar nuestra historia con la suelta como por ejemplo modelo hidroinámico si podemos recuperar o si son consistentes los resultados como el hidroinámico por ejemplo con la misma solución de maldita posibilidad como DNG50 de hecho ya hace un par de meses salen papers de gente inglesa que lo que hacen con la DNG50 tratan de reconstruir un hijo o sea en la galaxia se reconstruyen con un hijo de cómo se observa el humano algo de ese estilo se podría hacer o simplemente ir siguiendo a la galaxia y reconstruir algo bastante interesante y también tenemos la nueva era de nápor que no hablé de que magna era la parte del celular 4 pero ahora estamos en la fase 5 del celular que va a durar hasta el 2027 este proyecto se extendió debido a los factores de la pandemia que hay tres main projects core projects el midway mapper local rule mapper y el rashull mapper y esta con el rashull mapper porque lo que hace es estudiar básicamente varias cosas en unir transciente pero a mí me interesa la parte de los agujeros negros supermasivos entonces hace poco se abrimos una posición postdoctoral de dos años en la universidad de la casa para trabajar conmigo y con colaboradores sobre la co-involución de estas poblaciones estelares con el crecimiento de los agujeros negros supermasivos y nos hablamos de la forma que puede ser interesante ese tipo de conexión así que bueno muchísimas gracias por su atención y eso aplausos 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 aplausos